¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! ¿Cómo vencer a Trumpzilla? Este es el título de la lotería de hoy. Previamente, permítame analizar de dónde viene tanto odio del señor Trump hacia México. Le platico. La marca Trump ha intentado incursionar con negocios en México. Casi todos fallidos y le han resultado en pérdidas económicas y desprestigio. En el 2006, comenzó la promoción de lo que sería el condominios en Punta Bandera, en Tijuana, Baja California, con vista al Pacífico. Su socio en este negocio era la empresa Iron Gate, quien no pudo conseguir el crédito para este proyecto, pero ya habían pedido a los compradores el 30% del valor de los carísimos condominios. Dinero que se gastaron en permisos, publicidad, trámites del crédito, entre otras cosas. El proyecto fracasó y tuvieron que regresar el dinero. Segundo intento. En el 2007, Trump realizó en México el concurso Miss Universo, en sociedad con el grupo promotor MU México, quien le adelantó un millón de dólares de los 6.5 millones de dólares pactados y en garantía unos terrenos en Playa del Carmen, allá en el Caribe Mexicano. El evento rindió 8 millones de dólares, fue exitoso. No había necesidad del respaldo. Pero como es costumbre, del tranza de Trump, reclamó también los terrenos del Caribe, pleito que perdió tanto en tribunales mexicanos como en tribunales gringos. Dicen que hizo el coraje de su vida y publicó que jamás volvería a ser un evento de Miss Universo en México, porque le quedaron a deber dinero. Tercer intento. En el 2007, puso en marcha Punta Arrecife Resort, en Cozumel, bajo el sello de la Trump Organization. El proyecto se detuvo en el 2009 por protestas de ecologistas por daños ambientales. En el 2012, en el Diario Oficial de la Federación, se decretó la zona como área natural protegida y la obra se canceló. Trump perdió toda su inversión y la de sus socios e inversionistas y se negó a regresar ese dinero y también fue demandado. De ahí viene el rencor del pelucón hacia nuestro país y hacia los mexicanos. Lo hizo a saber en su momento a través de sus tuits, tal como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Le muestro algunos. Vea usted. De ahí su revanchismo. Que ahora que es presidente del país más poderoso del mundo, quiere utilizar ese poder para saciar sus odios personales. Por estas razones, el Congreso norteamericano, aunque sea de mayoría republicana, su partido, no debería seguirle el juego a este imbécil, no debería secundar todas las amenazas en contra de nuestro país. Porque todas las amenazas han sido contra México. No ha hecho referencia a otro país, solo al nuestro. Esta frase, sacada de su libro El Arte de Negociar, pone en evidencia lo que le está haciendo México. Dice textualmente, La cancelación, aunque a destiempo de la reunión, que sería el próximo miércoles 1 de febrero, ha sido apoyada por todos los mexicanos. Y el revire de Trumpzilla, de elevar al 20% los impuestos de los productos mexicanos. No es más que una bravuconada que no creemos que el Congreso de Estados Unidos avale. En la lotería de la semana pasada, señalábamos la necesidad de que el gobierno mexicano eleve su protesta a la máxima tribuna internacional, en la Organización de las Naciones Unidas. Y le agregamos ahora también que debería hacerlo ante la Organización Mundial de Comercio, por las amenazas antes dichas. Dar el paso adelante, antes que Trumpzilla lo haga. Ganarle la partida. Con ese argumento de que no se puede unilateralmente incrementar los aranceles, lo que prácticamente significa que los Estados Unidos ya no están respetando el Tratado de Libre Comercio y, por lo tanto, salirnos de él. Nos conviene salirnos del Tratado de Libre Comercio, porque al pertenecer ambos países a la Organización Mundial de Comercio, ésta regiría cualquier acuerdo entre México y los Estados Unidos. Y estos tratados protegen a los países emergentes como el nuestro, de prácticas abusivas de los países poderosos como los Estados Unidos. De esta manera, Estados Unidos no podría incrementar el impuesto a productos mexicanos arriba del 3%. En cambio, México sí podría aumentar los aranceles hasta en un 5%. De todos modos, México gana. De manera que a México le conviene esperar a que Trumpzilla se enrede con su propia lengua y se meta en un callejón sin salida. Y lo mismo le va a pasar con su recochino muro. Y si en dado caso, que en sus decisiones torpes, Trump quisiera salirse también de la Organización Mundial de Comercio, pondría en peligro su relación económica con muchos países que verían la oportunidad de pegarle al coloso norteamericano para debilitarlo y así negociar favorablemente a sus propios países. Solo es cuestión de tiempo. Muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez y hasta la próxima jugada de la Lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!